El corte por un juguete se va a realizar el día lunes a partir de las 10 horas en Bolívar 320. Todos los juguetes van a ser donados a las 3 ONG que están a cargo de Pablo Carrizo. Los esperamos todos. Va a ser hasta las 22 horas aproximadamente, sin cortar. Así que el que quiera acercarse, si no quiera hacerse un corte, puede colaborar con un juguete. Bueno, iniciativas muy lindas por todos lados, ¿no? Porque por un lado es el lunes, que es el día que ustedes tienen descanso y lo dedican para una actividad solidaria. Tal cual, tal cual. Una sonrisa no tiene día de descanso, menos si es por un niño. Bueno, en este caso, digamos, ¿quién te colabora? ¿Vas a estar vos sola? ¿Con quién lo haces? Hice la publicación para que cualquier peluquero que quiera se acerque. Pero el principal va a ser José Perviu, que él aceptó ir y realizar cortes y dibujos. O sea, el más grosso para mí en eso, va a estar él también ahí. Bueno, ¿y cómo es la iniciativa? ¿A qué hora arrancas? ¿El lunes tempranito? A las 10 de la mañana. Bueno, así que desayunen y vayan todos para allá. Es la idea. Bueno, ¿y cómo nació la idea? ¿Cómo surgió? ¿Se le acercaste al respeto a Pablo Carrizo? La idea surgió directamente de la casa, porque tengo una niña a la cual siempre dice, mami, que dale un juguete a alguien. Ella tiene la suerte de tener varios juguetes. Y siempre está diciendo, mami, este es para alguien que no tiene. Entonces, la idea ya viene. Nosotros ya somos de hacer cosas para ayudar. Le pregunté a Pablo si me podía ayudar con respecto a conseguir un lugar y él me cedió este espacio. Lo cual me dijo ayer, cruzamos dos o tres palabras y hoy me terminó de confirmar el lugar. Así que fue llamar a todos los medios hoy día. Les agradezco a ustedes por darme la oportunidad de difundir esto. Bueno, repetimos un lugar. ¿Ela Bolívar al 320? Bolívar 320. A partir de las 10 de la mañana, el día lunes. A partir del martes hasta el día viernes pueden ir a calle Río Grande 550, donde se va a seguir también por un corte, por un juguete.